Codificando datos en Atleti 9 Mac Para codificar, selecciona un segmento de texto, haz un clic con el botón derecho del ratón y selecciona Asignar códigos. Escribe el nombre del código y haz un doble clic en ello o un clic en el botón de Más. El código ya está asignado a la cita. Haz un doble clic en el código y escribe la definición en el espacio del comentario. Guarda el comentario. Para desvincular un código de su cita, haz un doble clic en la cita y un clic en Códigos ya asignados. Luego, seleccionas el código y haz un clic en el botón de Menos. El código se ha desvinculado de la cita. También puedes codificar cargando un código desde el panel lateral a la izquierda.